Hoy, domingo diecinueve de febrero de dos mil veintitrés, durante todo el día, estamos viviendo un tiempo hermoso de remembranza, mediante radio y televisión, por Cristo Viene, la red, Radio Garden, y por la plataforma de Twitter, del pastor e ingeniero Ricardo Claure Peñalosa, un evento titulado, Remembranza del Instante, en que terminó de fluir el cántico número sesenta y siete, de manera sobrevivenida. Por el Espíritu de Dios, y nuevamente a través de la boca del pastor e ingeniero Ricardo Claure Peñalosa, el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, a las diez cincuenta y nueve cero cero AM Argentinian Time, nueve cincuenta y nueve cero cero AM Bolivian Time, quince cincuenta y nueve cero cero Israel Standard Time, catorce cincuenta y nueve cero cero Central European Time, y al que él le puso por nombre, Tarantella Italiana, dedicada a Italia, tierra de mis ancestros. Tarantella que como las demás, son típicas del sur de Italia, que principalmente ahora, se suba a la música del patrimonio cultural de Italia, y a través de lo cual el Dios historiador de las culturas de las naciones, el Dios de la Biblia, se ha glorificado poniendo su sello y firma inconfundibles, haciendo fluir esta Tarantella de manera sobrenatural, así como fluyeron las otras casi setenta sinfonías celestiales, con el pastor cantando, como está escrito, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Primera de Corintios, capítulo catorce, verso quince. Reina Valera, mil novecientos sesenta. Tarantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Este ministerio es levantado directamente por él mismo, por Dios en Cristo Jesús, en Bolivia, en la altura y en lo postrero de la tierra, y ahora además que tiene sus orígenes también en Italia. Y por ende, demostrando así que efectivamente sus antepasados del reino de Judá emigraron para Italia desde Babilonia cuando Ciro el Grande decretó el edicto de libertad dando fin al cautiverio en ese lugar geográfico. Hoy, Irak, donde la casa de David, del reino de Judá, habían estado 70 años o 25.200 días. Refrendando de esta manera su descendencia de la casa de David, de la tribu de Judá, con lo que Dios mismo hizo ocho años antes, en 2013, en Palmasola, Santa Cruz, Bolivia, y por repetición en Sucre, Chuquisaca, Bolivia, a través de los eventos históricos que se resumen en una sola palabra en hebreo, David, o en inglés, Lavi, que conforme al diccionario de la Universidad de Cambridge significa, Showing a lot of love doer someone, y en español, mostrando mucho amor hacia alguien, que es lo que Dios en Cristo Jesús justamente hizo ante una nube de testigos, Cada alguien que vieron y sintieron ese mucho amor, que no se conoce en este mundo, derramado a través de los ojos de nuestro pastor, lo cual escribieron en dos en dos libros de historia, testificando de lo ocurrido. Siendo Italia un país registrado en la Biblia, pues es la tierra de origen de la cultura del hierro, simbolizada en las piernas, pies y dedos en la estatua que Dios mismo hizo soñar a Nabucodonosor, como está escrito en Daniel capítulo 2, Italia, donde se encuentra hoy, la comunidad judía más antigua de Europa hasta nuestros días, tan antigua, que por ello su nombre actual es, Italia, porque derriba de Vitalia, que es la, terra divita, y en español, tierra de vida, o tierra de los vivientes. Nombre que está registrado en la Biblia, con el nombre de Erez Jai, que significa tierra de vida, o tierra de los vivientes, de la cual profetizó justamente un descendiente de la casa de David, el rey Ezequías, quien teniendo que morir sin descendencia de una enfermedad de los huesos, y sitiado por Sennacherib, rey de Asiria y sus ejércitos, profetizó acerca de aquella tierra, a la cual no iban a poder escapar él, o sus descendientes que estaban en sus lomos si él moría, como está escrito en Isaías 38, verso 11, así como en el supuesto caso, si Abraham moría antes de tiempo, le vi que estaba en los lomos de Abraham, su bisabuelo, no hubiera podido pagarle del botín, a Melquisedec, rey de Salem, como está escrito en Hebreos, capítulo 7, versos 4 al 10, descendientes de Ezequías, que llevarían el sobrenombre Jai, que después derivaría en el apellido hebreo Jai, y este sobrenombre de Ezequías, tiene origen en el mismo Dios al darle sentencia de muerte, como está escrito en Isaías capítulo 38, verso 1, sanarlo y añadirle más días a su vida, haciéndole pasar de una muerte segura a vida, como está escrito en Isaías capítulo 38, versos 2 al 16, revelándole por la misma profecía, como está escrito en Isaías 38, verso 17, a través de la misma boca de Ezequías, que el Mesías iba a morir por sus pecados, e iba a pasar de muerte a vida, al igual que él, en sentido figurado, por supuesto, por este aspecto tan hermoso, Ezequías se refirió acerca del Mesías, y de sí mismo como, el que vive, o Jai, diciendo, el que vive, el que vive, este te dará alabanza, como yo hoy, como está escrito en Isaías capítulo 38, verso 19, por esto, al añadirle Dios más días de vida, Ezequías se autodenominó para siempre como, Ezequías el que vive, Ezequías el que vive, y que en hebreo es, Ezequías Jai, Ezequías Jai, y por ende está escrito que Ezequías, estuvo cantándole cánticos, como las sinfonías celestiales, todos los días de su vida, en la casa del Señor, como está escrito en Isaías capítulo 38, verso 20, así Jai, es el sobrenombre o apellido de Ezequías, que también pregona la muerte expiatoria, y la resurrección del Señor Jesús, el Mesías, el que vive, el Mesías el que vive, o lo que es lo mismo, el Mesías Jai, el Mesías Jai, como volvemos a leer, el que vive, el que vive, este te dará alabanza, como yo hoy, como está escrito, en Isaías capítulo 38, verso 19, este apellido Jai, derivó en Jaim, y al ser italianizado, derivó en el apellido Vita, y por ser la raíz de Vitalia, el nombre antiguo de Italia, este país pregona, en el origen etimológico, de su nombre, que el Mesías vive, el Mesías Jai, o lo que es lo mismo, como conocemos ahora, el nombre del Mesías que, Jesús vive, Jesús vive, es claro, que parte de los descendientes, de Ezequías Jai, se establecieron al sur, de la península, en forma de pierna, y su bota, en Italia, donde siglos después, en 1846, nació la tatarabuela, de nuestro pastor, Rosa Jai, o Rosa Jaim, y que se italianizó, en Rosa Vita, quien al casarse, con Francesco Orrico, nacido en 1837, concibió a su hijo, Biase, Orrico Vita, que es el bisabuelo, de nuestro pastor, como consta, en su acta de nacimiento, emitida por la comuna, de Trequina, del 5 de diciembre, de 1865, nacido en Trequina, Potenza, región, de la Basilicata, Lucania, Italia, cuyos padres, son los nombrados, hace un instante, así concluimos, que con el evento histórico, David, del 22 de enero, de 2013, el Dios de la Biblia, se refirió, directamente, a la genealogía, por la vía materna, de nuestro pastor, apuntando claramente, a su abuela materna, María Luisa, o Rico Candia, con otra, más de las asombrosas, fechas de repetición, que se encuentran, en la historia bíblica, y en la historia extra bíblica, es decir, con mismo día, y mismo mes, con diferente año, pues ella nació, en fecha 22 de enero, de 1905, siendo su padre italiano, Biase, o Rico Vita, y por tanto, abuelo de María Edith Peñalosa, o Rico Bilda de Claure, mamá de nuestro pastor, y además, por ser, de la descendencia, de la casa de David, siendo David, en su genealogía, hijo de Adán, Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob y Judá, con David, quien reinó, 40 años, o 14.400 días, en el reino de Israel, nuestro pastor, tiene, otra asombrosa fecha, de repetición, con los 40 años, de este ministerio, que se calculan, desde el 10 de agosto, de 1987, a las 23.00, Israel Standard Time, es decir, 14.400 días, hasta el 13 de enero, de 2027, a las 10.01, 143 AM, Israel Standard Time, que es, asombrosa fecha, de repetición, del 13 de enero, de 586, antes de Cristo, a las 2.52, 03 AM, Israel Standard Time, en que Ezequiel, empezó, a emitir, y escribir, en Ezequiel 38, y 39, la profecía, contra Gog, el ángel del abismo, quien tendría, que ser visitado, en tierra de Magog, en Cambridge, Inglaterra, Reino Unido, por ese hijo de Adán, que es, nuestro pastor, y esto, muchos días, después del suceso, histórico de Ezequiel, para repetirle, por segunda vez, los mismos 52 versos, de Ezequiel 38 y 39, pero ya estando, en ese lugar geográfico, es decir, habiendo transcurrido, los 946,787 días, hasta el 2 de abril, de 2007, en que el pastor, Ricardo Claure Peñalosa, estando en ese lugar, a 3,400 metros, de las colinas, de Gog y Magog, en tierra de Magog, cumplió la profecía, y lo que es, más asombroso, aún, Dios mismo, hizo coincidir, esa fecha, del 2 de abril, de 2007, con la Pascua Judía, que empezó, a celebrarse, a la puesta del sol, ese mismo día, mes y año, para hacer, recuerdo, a la humanidad, que Jesús, es el único, que puede salvar, sus almas, del mega holocausto, que viene, si, es así, porque con este, del 19 de febrero, de 2021, que recordamos, en estos días, y con todos, estos hechos históricos, y fechas de repetición, contundentes, a las que nos hemos referido, pregonamos, a las naciones, que Gog, el ángel del abismo, sabe ya, y está preparándose, para salir libre, del abismo, con su multitud, de langostas, y que siendo, el abadón, el apoleón, el destructor, ha de gobernar, el mundo, por medio, del nuevo Dios, de la era, de las computadoras, siendo él, el instrumento, de juicio, destrucción, y despoblación, de la tierra, especialmente, mediante, un cataclismo bélico, que ha de provocar, ese mega holocausto, determinado, por Dios, el altísimo juez, de todos, debido a que, la transgresión, de la humanidad, en la tierra, está llegando, hasta el colmo, ahora, pues, no os burléis, para que no se aprieten, más vuestras ataduras, porque destrucción, ya determinada, sobre toda la tierra, he oído del señor, yo soy el que soy, de los ejércitos, Isaías, capítulo 28, verso 22, Reina Valera, 1960, por todo esto, es un día especial, en el que, durante todo el día, se transmitirá, música italiana, cultura del hierro, cultura italiana, de tiempo actual, en la estatua, de Nabucodonosor, desde muy temprano, en la mañana, hasta el cierre, de emisión, en radio y canal, se parte, de este tiempo, de música italiana, de todo tipo, entre antiguas, y actuales, así como las tarantelas, típicas del sur, de Italia, ya lo sabes, hoy, domingo, 19 de febrero, de 2023, programación, extraordinaria, en radio, televisión, y Twitter, que nuestro, dios de Italia, dios historiador, de la cultura, de las naciones, sobre la tierra, ha preparado, para ti, y, 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 y,